Programa Mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo, con mucho calor y cariño. ¿Calor? Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestros hermanos servidores, Cleiber y Mariana. Frente a los micrófonos, mi esposa, Eglis. Y quienes salvan, le damos la más cordial bienvenida. Eglis. Hola. Hola, hola mi amor. Hola, Cleiber. Hola, Mariana. Que Dios me los bendiga. Bueno, de verdad que hoy contentos, felices, porque es el día de la natividad de la Santísima Virgen María, que lo celebra nuestra iglesia católica, y realmente hace rato escuchaba a Cleiber que decía, ¡Te amo María! Bueno, y así entonces nosotros tenemos que decirle a la Santísima Virgen, te amo, madre, te amo, señora, como usted le quiera decir, pero es un detalle de amor. Recordemos que el Señor decía que nos tenemos que hacer como niños, ¿verdad? para poder entrar al reino de los cielos, y hemos leído muchas historias de santos, donde cuando pasaban frente a la imagen de la Santísima Virgen María, le tiraban un besito. Así es. Y entonces, pues tenemos que enamorarnos de ella. Yo no sé cómo será su situación con la Virgen. Hay personas que dicen que si amamos y honramos a la Virgen, entonces estamos dejando a Jesús a un lado. Y eso no es cierto. No es una verdadera emoción. Porque, exactamente, recordemos, recordemos que al Señor lo adoramos. Y eso es la tría. Ese culto se llama tría, que es la adoración a Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a la Santísima Virgen María tenemos una devoción que se llama hiperdulía. Porque la dulía es la devoción a los santos, a aquellas personas que vemos y que admiramos por su forma de ser en la tierra, y que nosotros deseamos quizás imitar algunas virtudes de ellos. Pero sobre todos los santos está la Virgen María, Nuestra Señora, Nuestra Madre. Entonces, Iván, a ella es hiperdulía, hiperdulía. El culto a ella es hiperdulía. La respetamos, la veneramos. Así como nosotros quieren, quien nos quiere, por favor, que respeten a Nuestra Madre. Igual pasa, indudablemente. Veneramos, respetamos a Nuestra Madre del Cielo María. Y por eso tenemos que pedirle mucho al Señor que, bueno, que en este momento sea Él el que nos tome, nosotros nos prestamos a Él para que el Espíritu Santo, que es el Esposo de la Santísima Virgen María, venga a nosotros y sea Él el que saque esas palabras, el que hable a través de nosotros y pueda tocar los corazones endurecidos sobre todo. Y aquellos que son fervientes en el culto a la Santísima Virgen María, sea el Señor les multiplique ese fervor, les aumente, les incremente ese fervor hacia su Madre Santísima. Y eso sea el camino de la salvación, el camino de la santidad. Como decía un sacerdote, creo que era Don Bosco, el que quiera ser más santo, que se haga devoto de la Virgen María. Entonces, pues por cierto que San Juan Bosco fue muy, muy, muy devoto, por eso él crea... La mayoría de santos. Sí. No, amor, yo de todos. Ahí está, por supuesto, San Agustín, que tiene uno... Ahorita, dentro de un ratico, vamos a leer lo que decía San Agustín. Bueno, pero indudablemente que para muchos, nosotros como hombres, indudablemente que nos admiramos, indudablemente por María Santísima como tal, ¿sí? Yo recuerdo rápidamente, ¿no? Cuando yo estaba más joven hace poco... Ajá, claro, claro, fue ayer. No, cuando vivía en mi casa, en tal, iba con mi mamá, así, con mis padres. Pues, este, recuerdo que yo estudiaba en el liceo, los primeros, los primeros años en el liceo, y mi mamá siempre me decía, ¿verdad? En esa, en su humildad y todo, ¿verdad? En su creencia, indudablemente, pues por supuesto católicos creyentes en la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y decía, cuando me veía, las pocas veces que me veía estudiando... Me decía, me decía, pídale a la Virgen, pídale a la Virgen, ella le puede ayudar. A la Virgen de la Consolación. A la Virgen de la Consolación, por supuesto. Y ella me decía, pídale mucho a la Virgen que le ayude, y verá que va a salir bien en el examen. Claro, yo hacía todo el esfuerzo para estudiar, ¿no? Y bueno, pues eso ya digo, las pocas veces, ¿no? Y también me decía, vaya y préndale una velita a la Virgen, porque cuando eso en la Basílica hace... Eso fue su actividad, eso fue ayer, hace otro día. Claro, claro, mamá. Se podía colocar una... Una lamparita. Una lamparita, así, esas pequeñitas. Te echaba una moneda y colocaba y prendía allí. Y yo iba con fe en ese momento, indudablemente. Para que te iluminara el entendimiento. Para que me ayudara en mis pocas palabras. Ahora, no sé qué, de verdad no recuerdo qué le decía, qué le pedía, ¿no? Pero la cuestión es que estaba allí. Estaba allí, indudablemente, que para mí, y yo sé que muchas personas lo hacían y lo hacen, ¿no? Aún hoy, como no, acercarnos a nuestra Madre María y a pedirle a ella que interceda por todos y cada uno de nosotros. Y antes de ir al espacio musical, por supuesto, hoy hemos hablado y vamos a hablar un rato sobre la natividad de la Virgen María. Porque es esa fiesta, ¿verdad? Que celebramos. Sí, señor. Hay tres, pero en el siguiente segmento le decimos, le comentamos a la gente que hay tres, en el calendario litúrgico, tres cumpleaños. O se celebran tres nacimientos. Entonces, en el próximo segmento le vamos a comentar a la gente que tiene eso. Y mira, Iván, vamos a recordar los números de teléfono porque nos gustaría que la gente nos escribiera. Fíjate, tú tienes ese recuerdo. Ah, claro. El primer recuerdo de la Virgen en tu vida. Ojalá y la gente nos escribiera cuál fue su primer recuerdo, su primer acercamiento a la Virgen o un milagro. Pero de verdad que nos gustaría que la gente participara y nos mandara. Sí, corto allí para poderlo leer. Sí, exactamente. Tiene que ser mensaje de texto. Ah, tiene que ser de texto. Sí, no puede ser de texto. Vamos a recordar el número de teléfono. No, 0424-704-1430. Repito, 0424-704-1430. Tiene que ser mensaje de texto. Mensaje de texto. Vamos a escuchar música entonces. Y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y también, por supuesto, aquí desde Cabina, bailando. Ah, no, muy hermoso ese Rat Doctrina. Muy bien. Rat Doctrina. Qué bien, ¿no? Y creo que son venezolanos porque... Sí, porque hablan de Venezuela. Sí, de Venezuela. Entonces, qué bonito, fíjate, qué hermoso. Porque si les prestamos atención a la letra, indudablemente a que nos invitan, a que nos acerquemos a María. Sí. ¿Verdad? Que ya está 24 horas al día. Mira, tú sabes que mucha gente dice lo que yo hace rato hablaba, de que la gente tiene como miedo de acercarse a la Virgen porque quizás Jesús se va a molestar, ¿no? Y esos son devotos inconstantes, pues. No, o sea, yo por ejemplo, con mi mamá, todas las personas que le brindan amor a mi mamá, que le hacen alguna atención a mi mamá, a María Formosina, este, María, ¿no? Yo los tengo con mucho aprecio, en alta estima. Claro, claro, porque... Ahora imagínate, este, nuestro Señor Jesucristo con su mamá. Sí. Y que Él nos deja, nos deja, nos deja ella como madre. Tú sabes que decía, y está en las glorias de María, de San Alfonso María Ligorio, que una madre, por ejemplo, una mamá que tiene dos hijos. Un hijo es juez, ¿verdad? Un hijo es, tiene suficiente dinero, está en un buen puesto. O sea, una persona que está en buen puesto. Pero su otro hijo es un hijo que tiene problemas, que a lo mejor llega a los pies de este juez para que lo juzgue, para que dicte sentencias sobre él. Y él ha sido difícil, ha tenido una vida difícil, y la habían intentado como conducirlo, como ayudarlo, pero él no se ha dejado. Y entonces, San Alfonso María Ligorio pregunta, ajá, una madre que tenga dos hijos así, ¿por quién va a velar? ¿De quién va a estar más pendiente? Exactamente, ¿de quién va a estar más pendiente? Y a la hora de un juicio, ¿por quién ella va a interceder? Si ella es llevada, por ejemplo, como abogada, o como testigo, ¿por quién va a interceder? Por el más débil. Por el más débil, porque ella es madre, como nosotros. Auxilio de los cristianos. Exactamente, auxilio de los cristianos. Entonces, a mí eso me parece tan lindo, tan hermoso. Ella siempre va a estar, es a nuestro lado. Así es, bueno, dijimos hace un momento que hay tres celebraciones, tres cumpleaños en el calendario litúrgico. ¿Cuáles son esas tres celebraciones o cumpleaños? Es, por supuesto, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que es el 25 de diciembre. Exacto. También la natividad de su precursor, que es ¿quién? San Juan Bautista. San Juan Bautista, el 24 de junio. Y, por supuesto, hoy, que celebramos, por supuesto, la natividad de María Santísima, Madre de Dios, 8 de septiembre. También, por supuesto, en el oriente se celebra la Virgen de... Del Valle. Del Valle. Claro, la Virgen del Valle. Hoy que sí, hoy también, claro. Sí. Claro que sí. O sea, ayer, 7. No, 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 hoy y todos los, o sea, todos los que están en la costa de Venezuela, hoy celebran el Día de la Virgen del Valle. Así es. Nosotros hemos estado ese día en la playa, en una celebración hace años, hermoso, las lanchas en su procesión con la Virgen y es de verdad una cosa muy linda, muy hermosa. Por lo tanto, la Iglesia honra de manera única a las tres figuras principales relacionadas con la encarnación y la redención, la resurrección de nuestro Señor. Es de verdad muy significativo esto que estamos leyendo porque es importante conocerlo y saber, ¿verdad que sí? El nacimiento de María se encuentra en la confluencia de los dos testamentos, poniendo fin a la etapa de una expectativa y las promesas. Claro, ya está ahí en el Antiguo Testamento. Donde ella fue, acuérdate Iván que ella fue, Isaías habló de ella y muchos profetas hablaron sobre ella. La Virgen que iba a, donde se iba a encarnar el Verbo Divino. Entonces, ella está ahí en la confluencia, o sea, ella está ahí en la mitad, igual que San Juan Bautista, están ahí dejando el Antiguo Testamento y abriéndose. E inaugurando la era de la gracia y la salvación en Jesucristo. Amén. Qué bien, qué bueno. Entonces, es así, el nacimiento de la Virgen, por supuesto, está ordenado en particular para su misión. ¿Cuál es la misión de María? La madre, ¿de quién? Del Salvador, nada más y nada menos. Su existencia está indisolublemente unida a la de Cristo, indisolublemente unida. Mira, claro que sí. Aquí y en la eternidad, indudablemente. Tú sabes que ella es la que, imagínate, uno como madre cuando está encinta, cuando está embarazada, uno siempre está pensando, Ay, ¿cómo será mi hijo? Este, será gordito, será flaquito, cómo tendrá los ojos, cómo tendrá la nariz, se parecerá a su padre, se parecerá. O sea. Claro, todo eso es interrogante. Nosotros como madres estamos no reflexionando, meditando sobre eso, sobre ese bebé. Claro. Entonces, imagínate, la Virgen de María fue la primera que meditó, la primera, el sagrario de Jesús, el sagrario del Espíritu Santo, porque todos los genes, ¿de dónde los sacó Jesús? De su madre, porque no había intervención humana, solamente la de María, solamente la de María. No divina, sino humana en este caso. Entonces, este. Y divina, por supuesto, el Espíritu Santo. Claro, pero entonces, eso es muy lindo, de verdad que no tengamos, si ustedes nos están escuchando y si ustedes están con, a lo mejor diciendo, no, pero que María, que no, 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 por eso los católicos adornan a la Virgen María. Nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos, nosotros sabemos que quien hace los milagros es Dios, pero que ella es una intercesora, así como en las bodas de Caná. Así es. Que ella fue y les dijo, Jesús, no tienen vino, o sea, ella, mira tan lindo, y Jesús como un hijo obediente, porque le dijo, mamá, pero nosotros aquí, o sea, que tenemos que ver nosotros dos con esta fiesta. Pero mira, sin embargo, se paró calladito la boca y fue a hacer el milagro. Claro que sí, porque todo esto es parte del plan, imagínate, del plan misterioso de Dios sobre la encarnación, indudablemente del verbo que abarca también a nuestra madre María Santísima, que es, por supuesto, que es nuestra madre también. De esta manera, el nacimiento de María, como su divino niño, se inserta en el corazón mismo de la historia de la salvación. Claro, es la historia. Y por eso, indudablemente, es que no debemos tener miedo, no, para nada, porque es nuestra madre. Ella es el puente que nos lleva a Jesús. Y es ese puente que nos lleva a Jesús. Entonces, mira. Repetimos nuestro teléfono, el cual puede enviarnos su mensaje, y nos pueden comentar, ¿verdad? Qué lindo sería que ustedes también nos comenten. Pequeño testimonio. Exactamente. O un momento que ustedes aprecian. Claro, ya ahorita vamos inclusive. Ese acercamiento a la madre, a nuestra madre del cielo. Hoy, que celebramos, por supuesto, esta fiesta del nacimiento de María, Madre de Dios. Número de teléfono, 0424-704-1430. Repito, 0424-704-1430. Solo mensajes de texto. Vamos a escuchar música, Cleber, y volvemos enseguida. Seguimos con su programa, Casa de Oración. Continuamos en su programa, Casa de Oración. Dame la fe, la fe de María. Qué hermosa es esa canción. ¿Le pide a quién al Señor? Dame la fe, Señor. La fe de quien de María. Fíjate que ella dice ahí que, este, no es solamente en, es como el matrimonio, ¿no? No solamente en lo bueno, sino también en lo malo. La Virgen estuvo en ese camino de la cruz. Hay un evangelio apócrifo, bueno, que habla también del nacimiento de la Virgen, pero que dice que ella, el Viernes Santo, después, claro, esto son, no sabemos si es cierto, ¿no? Pero después que ella, después que Jesús murió, ella volvió a recorrer todo el camino de la cruz y con una sábana ella fue limpiando, fue limpiando la sangre que su hijo derramó. Bueno, incluso en la película, también sale ella limpiando, en el patíbulo, cuando lo flagelaron, sale también limpiando la sangre que quedó en el piso. Bien, miren lo que, escuchen lo que dice San Agustín, dice así, Ella es la flor del campo de quien floreció el precioso lirio de los valles. A través de su nacimiento, nacimiento de María, la naturaleza heredada de nuestros primeros padres cambia. Qué lindo, ¿verdad? Qué bello. Por eso es que en la novena de Navidad dice, Lirio de los valles, bella flor del campo. Entonces, es ella realmente la que... Por ahí nos escribió alguien, es muy interesante lo que escribe. Porque fíjate, son cosas, a veces, nosotros, bueno, nosotros como jóvenes, pero los jóvenes que no tienen, que dicen, bueno, no saben qué hacer en Navidad, qué tal, que están aburridos y todo lo demás. Hay algo muy hermoso, que es, y nosotros como padres, pues a veces los invitamos, les decimos, bueno, ve, vamos a meterlo en un deporte, vamos a hacer de esto, ¿verdad? Uno trata de ayudarlo en ese sentido. Y ahorita que estoy leyendo esa historia de Francisco, que tú la vas a leer ahorita, es la historia, a lo mejor, de muchos que quieren aprender a tocar un cuatro, una guitarra, un instrumento musical. Pero cuando se ofrece, se le pide a Dios, y más si es para ellos, mira lo que pasa. Dice, soy Francisco, Francisco, mi vocación como exalumno salesiano fue aprender a tocar percusión con el Ministerio de Música salesiano cuando estuvo el padre Aníbal Bello, de director en el Salesiano de Tariva. Le doy gracias a Dios, a San Juan Bosco y a María Auxiliadora. Yo, de verdad que mira... Gracias, Francisco. Sí, por ese testimonio. Yo siempre me acuerdo, y recuerdo muy hermoso, esos días cuando estuvo el padre Aníbal Bello, que nosotros también vivíamos en Tariva, le comprábamos flautas a nuestros muchachos para que fueran, pero les quedaba lejos, porque para allá no subía la camioneta. Y entonces, no, no aprendieron. E incluso le hicimos hasta un tamborcito chiquito cuando estaba en preescolar, pero bueno, pero hicimos el intento, ¿verdad, Iba? Claro que sí. Entonces, pero recuerdo esa etapa, nosotros ahorita tenemos como nos mudamos, nosotros pues no vamos para allá, pero sí cuando estaba el padre Aníbal íbamos con una cierta regularidad y frecuencia allá. Y el grupo musical es muy hermoso. Sí, por eso saludamos a... Seguramente Francisco nos recuerda... Bueno, no sé. Posiblemente, no sé. Pero indudablemente que es muy hermoso. Lo que quiero decir con esto es que... Yo recuerdo, Iván, que yo di una charla allá sobre la Virgen María, muy hermosa. Ah, bueno, qué bien. Entonces, bueno, saludamos a Gloria, a mamá Gloria, que allá todos los muchachos la conocen. Sí, seguramente. Saludamos, no sé, bueno, a Beatriz Morales, que está en Colombia, que también era... Estuvo aquí en Reino Natividad. Ajá, exacto. Y allá, ella era servidora del Salesiano. Mucha gente, mucha gente. Bien, vamos a compartir una parte del Catecismo y la Iglesia, de lo que nos habla sobre el nacimiento... Perfecto. El cumpleaños de la Santísima Virgen María. Pero primero, vamos a recordar el teléfono. 0424-704-1430. Mensaje de texto. No WhatsApp, sino de texto con gusto. Lo vamos a leer. Escuchemos música y al regreso venimos con Casa de Oración. Familia que reza unida, permanece unida. Sí, continuamos. En su programa Casa de Oración, esa canción, todos los viernes yo la canto. En el grupo, en la asamblea, la comunidad cristal de base. Por cierto, hoy nos corresponde, invitamos a todas las personas de mi sector del Divino Niño, allí en Santa Teresa, a las 7 de la noche, nos vamos a reunir. Bien, nos dice el Catecismo con respecto a esta fecha tan importante, del cumpleaños de la Santísima Virgen María, nos dice el párrafo 489, lo siguiente, a lo largo de la antigua alianza, la misión de muchas santas mujeres se preparó para la de María. Al principio estaba Eva, a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una posteridad que vencerá al maligno, así como la promesa de que será la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara, hablamos de Sara, concibe un hijo a pesar de su vejez. Contra toda expectativa humana, Dios, aquí, ya va, que se, contra toda expectativa humana, Dios elige, ya va, que se me, que se me fue por aquí, ajá, Dios, Dios elige a una mujer. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su vejez. Contra toda esta expectativa humana, Dios elige a los que se consideraban impotentes y débiles para mostrar su fidelidad a sus promesas. Ana, hablamos ahora de Ana, la madre de Samuel, Débora, Piedad, Judí y Esther y muchas otras mujeres. María se destaca entre los pobres y humildes del Señor que esperan confiadamente y reciben de él la salvación. Después de un largo periodo de espera, los tiempos se cumplen en ella, la exaltada hija de Sion, que es la que tú ya has dicho de referencia a Isaías y se establece el nuevo plan de salvación. Exactamente. Eso lo dice el catecismo en la iglesia católica. Tú, este, estabas hablando hace rato pues de tu testimonio o de tu encuentro con la Santísima Virgen María cuando tú estudiabas, ¿verdad? Yo, nosotros como familia tenemos un testimonio y tenemos mucho, muchas cosas que hablar ahora decía antes de comenzar que familia que reza unida permanece unida y realmente el valor del rezo del Santo Rosario es incalculable. Nosotros no tenemos idea de cuánto puede la Virgen ayudarnos cuando rezamos ese Rosario en familia y aún cuando no quiera pues lo rezamos nosotros solos e incluimos a la familia. pero yo recuerdo Iván y quiero con esto rápidamente cuando nosotros tuvimos a nuestro tercer hijo este a Jesús Gabriel este pues nosotros siempre rezamos el Rosario todos los días porque bueno porque yo tenía una condición de ¿cómo es que se llama? de alergia a los medicamentos y prácticamente pues en el segundo parto yo no había agarrado anestesia y bueno y todo lo demás y para mí era muy fuerte saber lo que yo tenía que pasar en ese quirófano pero además de eso el primer día claro yo no dormí nada porque estaba precisamente estábamos rezando el Rosario no sé cuántos Rosarios rezamos y a ti te llamaron en la clínica cuando nació Jesús Gabriel en la noche y yo decía algo malo está pasando y bueno y yo rezaba el Rosario y cuando tú vienes y me dices que el niño se tiene que quedar hospitalizado porque le van a hacer unos exámenes y todo eso y bueno al día siguiente me dieron de alta el niño quedó y me llamaron por teléfono tú me llamaste y me dijiste al niño lo tienen que operar porque tiene una obstrucción intestinal y tienen que quitarle una parte del intestino tenía un día de nacido y nosotros bueno con el Rosario y con el Rosario y con el Rosario y si efectivamente lo operaron el niño le dio una hipotermia en la operación estuvo muy malito estuvo 10 días en cuidados intensivos y y fue eso ¿no? de estar orando y de estarle pidiendo a la Virgen bueno ese testimonio es largo pero entonces aquí yo recuerdo un momento que para mí fue porque yo estuve muy serena en esos días pero para mí fue crítico claro yo tenía que ir y venir de la clínica para mí fue crítico un día donde yo me saqué la leche y porque había un bebé que me llevaba para amamantarlo hermoso que Dios lo bendiga ya debe ser un hombre también este y entonces bueno un día yo me saqué la leche y yo la boté porque no había nosotros no sabíamos que eso se podía refrigerar y entonces este yo le reclamé en ese momento al señor yo le dije señor esto no puede estar pasando esta leche le corresponde a mi hijo yo no la puedo estar botando y bueno de verdad que ese fue un momento que me quebranté y bueno el niño salió y fue claro parecía fraquitico mi niño parecía un ratoncito este y después hermoso Dios lo bendiga ya es un joven de 19 años y ya casi iba a cumplir 19 si tiene 18 y por cierto por cierto que lo que era es que yo siempre le pedía al señor señor yo quiero que mi hijo nazca en una festividad de la Virgen María y cuando fui dentro de un mes precisamente cumpleaños yo este y entonces ya vamos entonces bueno el día que fui donde el doctor el doctor me dijo te vamos a hacer la cesárea el 7 de agosto el 7 de octubre y yo decía que fecha se celebrará que festividad se celebrará el 7 de octubre y me voy para la casa y me pongo a buscar y resulta que es el día de la Virgen del Rosario bueno vamos a escuchar música y al regreso comentamos este hermoso testimonio ya volvemos tu familia es el tesoro más importante que has recibido cuídalo así es la familia si la familia es el tesoro más grande que has recibido por lo tanto tenemos que cuidarla protegerla ayudarla en todo lo que podamos lo más grande la familia lo que Dios nos ha dado entonces tenemos que pedir por la familia hoy que estamos hablando sobre la natividad de nuestra madre la María Santísima de qué manera podemos celebrar este día durante el día la radio natividad ha estado rezando el rosario ofreciéndolo por todos ustedes oyentes por nuestra radio indudablemente por cada una de nuestras peticiones por todos y cada uno de los oyentes de radio natividad pero yo hoy en este momento qué puedo hacer qué puedo hacer yo para celebrar la actividad de María dice aquí que en el evangelio de San Lucas capítulo 1 donde nos habla de la cuando la Santa Isabel le dice dichosa tú porque has creído que se cumplirán las promesas del Señor eso lo dice Santa Isabel a la Virgen María y ¿sabe cuál fue la respuesta de María? todos sabemos que es el magnífico pero comienza diciendo el magnífico proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador y eso es lo que hace la Virgen de la Virgen para cada uno de nosotros nos lleva a quién? a Jesús esos templos que se hacen esos sitios ¿verdad? de peregrinación por lo menos esos sitios tan grandes tenemos el Guadalupe ¿verdad? ¿a qué nos quiere llevar realmente la Virgen? a encontrarnos con Jesús a encontrarnos con Jesús por eso es que indudablemente allá es donde tenemos que eso es lo que tenemos que mirar que nuestra Madre del Cielo nos quiere llevar de su mano ¿a quién? a Jesús entonces ¿cómo podemos celebrar? aquí hay algo muy hermoso y quiero compartirlo dice los fieles pueden celebrar el cumpleaños de la Santísima Virgen y honrarla honrarla de muchas formas dado que María siempre nos señala a su hijo nos señala a su hijo podemos asistir a la Eucaristía en este día por supuesto podemos leer las escrituras sobre su papel en la salvación indudablemente como la anunciación la visitación de Santa Isabel o incluso las bodas de Cana entonces y por supuesto lo que tú acabaste de decir hace un instante el rezo del Santo Rosario entonces es la manera de poder celebrar ¿verdad? claro yo no sé si podemos buscar el cumpleaños por ahí este Cleiber y no sé si podemos buscar el cumpleaños corto cumpleaños para cantar el cumpleaños a la Virgen este pero esperamos posteriormente si se puede ¿no? posteriormente luego que termine el programa vamos a tener indudablemente el rezo de Santo Rosario y luego el rezo de Santo Rosario la Eucaristía que es el culmen de toda oración así que y que la Santísima Virgen María se alegre que nosotros vayamos a la Eucaristía porque pues ella también asiste yo digo que la Virgen María asiste a la Eucaristía en estos días estaba viendo un video de unos buzos que estaban buscando no sé qué cosa en el fondo del mar y se han encontrado una imagen de la Virgen María que medía tres metros y que ajá bueno entonces este tenía las flores tenía estas flores nuevas y la imagen estaba completamente limpia y los buzos le daban besos entonces bueno este lo que sea pues pero nosotros tenemos que saber eso que la Virgen nos lleva hacia su Hijo Jesús así es exactamente María siempre nos lleva a sus hijos Jesús y seguramente tenemos muchas cosas más que hablar indudablemente de nuestra Madre del Cielo porque yo tengo un testimonio muy grande pero eso no mucho por eso que yo decía mucho 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 pero indudablemente que que el Señor sabe hacer las cosas claro que sí y hay una canción muy bonita que creo que es la hermana Grenda que habla de que si quieres si quieres ser discípulo lleva a María a tu casa y que es un discípulo el que está a los pies de Jesús el que sigue a Jesús entonces nosotros y para donde fue donde a quien le encargó Jesús a su madre tú sabes que cuando una persona está muriendo este encarga lo que más ama ama para él es lo principal y qué fue lo que cuál fue la herencia que Jesús nos dejó a todos nosotros los que creemos en él los que la Santísima Vir María como se la dejó a su discípulo amado a San Juan que hoy tú yo todos aquí somos sus amados esos discípulos amados vamos a cantar el cumpleaños bueno entonces Cleiber por favor le acabamos de leer puedes ir a la Eucaristía podemos reunirnos en familia rezar el Santo Rosario así que hay muchas maneras de celebrar hoy este día tan hermoso de nuestra madre y sabes que Iván pedirle algo a la Madre del Cielo si tienes alguna necesidad pídesela porque ella generalmente en sus fiestas concede es mayor su poder de intercesión así es bien llegamos al final por el día de hoy nuestro programa Casa de Oración hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nuestros amigos y hermanos servidores Mariana y Cleiber Cleiber frente a los micrófonos mi esposa Eilis y quienes se vivan les decimos Dios les bendiga y hasta la próxima chao chao regalarnos un espacio en sus hogares pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima chao chao